La empresa Aquasat ha iniciado con la actualización de datos de sus usuarios, ya que en el último análisis se ha detectado varios casos de no registrados. Uno de los más comunes son los propietarios de nuevas viviendas que aún no les llega el recibo con el respectivo nombre, sino con el del antiguo propietario. Otros casos son como los lotes baldíos, casas desocupadas o abandonadas. Con esta actualización ya se esperaría contar con un registro actual al 2016. Entonces la empresa les ha hecho llegar en los recibos del agua la petición a aquellas personas para que se acerquen a nuestra empresa y actualicen su dirección, actualicen el nombre. Hemos tenido problemas a veces con cierta nomenclatura, entonces la empresa en aras de no seguir cometiendo de pronto errores en las facturas, pide muy puntualmente a la comunidad que se acerque a nuestra institución a actualizar dichos datos. Por otra parte, Aquasat también inició con la tarea de poner al día su cartera, pues actualmente existen más de 600 usuarios que le están debiendo a la empresa. Usuarios que sobrepasan los 12 o 3 meses en el pago. Esto le acarrea a la empresa aproximadamente en cartera unos 120 millones de pesos. Las personas que deseen acercarse para actualizar sus datos, cancelar los meses de atrasos o poder llegar a un acuerdo económico con Aquasat, se podrán dirigir a la oficina de división de facturación para evitar intereses de mora. Las personas que deben más de 3, 4 meses que por X motivos económicos, pues la empresa está en esa disponibilidad de recibir esos recursos, recibe la mitad y se ponen al día sus usuarios. El problema es cuando se deja pasar mucho ese pago, porque eso va generando unos intereses de mora que el usuario los va a ver reflejados y que llega el momento en que no es capaz de cancelar. ¿Por qué lo estamos haciendo nosotros? La ley 142 del 94 y la misma Superintel de Servicios Públicos nos está exigiendo de una manera puntual la recuperación de cartera. Actualmente, Aquasat cuenta con 18 mil usuarios del municipio de San Gil. El personal de nuestra empresa, hablemos, son 14, 12 personas de la cuadrilla para hacer los respetivos cortes. Eso le genera mucho costo a la empresa, tener que ir y quitar el medidor, tener que taponar, volver a colocar el medidor. Entonces, nosotros hemos recurrido a cuatro meses, pero la ley nos dice muy claro que nosotros de dos a tres meses lo tenemos que hacer. En lugar de que los empleados vayan a hacer ese corte, pues las personas pueden acercarse de una manera voluntaria, hacer su pago, así como se hace, yo he dicho reiterativamente, en San Gil, lamentablemente, primero se paga el teléfono, se paga la luz, pero a Acuazán siempre nos la dejan de últimas y pues no me parece justo porque es la empresa de los sanjileños. Gracias.